José Martín Reyes Méndez, de 36 años de edad, quien se desempeñaba como vigilante en el tramo de la carretera Los Chorros, donde se realizan tareas de mitigación, falleció bajo los escombros de un deslizamiento de tierra que se registró la mañana de este martes 24 de septiembre. Agentes de la PNC en la zona informaron que el derrumbe se registró a eso de las 4.45 de la mañana. Cuando los compañeros del ahora fallecido realizaban una ronda rutinaria, se dieron cuenta que Martín Reyes había quedado soterrado. Autoridades también informaron que el rescate del cuerpo se realizó en un aproximado de tiempo de 15 a 20 minutos por bomberos de El Salvador y descartaron que se registren más víctimas en la zona. Debido a este hecho, las autoridades del Viceministerio de Transporte solicitaron en horas de la mañana a los conductores buscar vías alternas debido al tráfico lento que se registraba en la zona. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.